Baby. Muy bien, ya hay muchísimos seguidores. ¡Con todo, Rocco! Sí, con todo, con todo, Mández. ¡Nosotros somos los moridos! ¡Sí, señor! Y vamos a cantarles esta bella melodía. Dame el tono. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Canta como en el otro video. No, no, como en el otro video. Dame tono. Pero ahora en la, meñado. ¡No, Rocco! La gente te está destruyendo en las redes. Ese chavo Rocco ya no canta. Canta afinadito, eso cualquiera. Si no gocesa mientras canta, no tiene chiste. ¡Ya siente ese señor! ¡Pero qué! ¡Aventó el celular de Morisoncito! ¡Cámara, gente! Pues si no les gusta, ni modo. ¡Ahí se ven! Lo siento, Rocco. Si las redes no te quieren, no hay contrato musical. ¿Y me manchó en las lomas? Y mi caguamita con su tarro escarchado y sus camaroncitos. Suerte para la próxima. Sigan participando. Mientras tanto, Mike, Mike Azecas, seguirá buscando el talento mexicano. ¡No! No, no se puede ir así. Señora, tienes razón. No me puedo ir así. Me llevo a la estudiantina y al calaco. ¡No! Voy a ser su representante. ¡Mi representante! ¡Mi representante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Calaco! ¿Qué es la guitarra? ¡Calaco! ¿El triángulo? ¡Muy bien! ¡Un momento! No. No, no, no. No me puedo ir así. Claro. Falta mi teléfono. Bueno, sí. Gracias. Ahí se ve. Fuerte. Señor Azecas. Buenas, Luisito. Silvita. ¿Qué volé? Hola, hola. Hola. ¿Se puede saber por qué no hay paso? Ah, no. Sí hay paso. Pero por allá abajito. Es que estamos probando mi nuevo carrito para pedir limosna. ¿Y ustedes creen que les van a dar limosna si están estorbando el paso? Ay, está hermoso, Luis. Dales una moneda. Nada más una, Luisito. Y todo mi esfuerzo de tunear este carrito. ¿Qué? Ay, sí, Luis. Dales otra. ¿Sólo dos monedas? Sí, solo dos. Más les vale que no estén descandalosos con esa bocina porque a nadie le va a gustar. Ay, mire, mire, mire. Oiga, oiga, ¿eh? No, un día no, mire, mire. ¿Cómo podemos decir que el mes de gale? La pura tecnología, Luisito. Ay, deberíamos de traer a Luisito para que le den una vuelta. Ándele. ¿Qué? No, no, ¿cómo crees? No. Ay, Luis, y sabes que le encantan los carritos y así sirve que lo duermen. Sí, cuando guste, Silvita. 50 pesitos la vuelta y 80 de viaje redondo. ¿Y sabes qué? Con el techo no se asolea Luisito Junior porque ya ve que... Bueno, salió rubio. Vámonos. Luego vemos. No lo vaya a rayar, ¿no?